Ya no queda nada, ya no soy el mismo, todo es de otro modo, se acabó el abismo Sé que separarnos fue muy doloroso, ya lo he superado, creo que del todo Te agradezco aquellos momentos que pasamos juntos Las caricias nuevas que inventamos juntos, el dolor amargo y el sabor a ti Te agradezco todas esas veces en que fuiste mía Todas las tristezas y las alegrías Te agradezco todo hasta el abandono Cuando te miraba Sentí que moría Y con otra gente Yo te confundía Quizás te ha pasado Igual que a mí Yo estoy animado Sé que eres feliz Te agradezco Aquellos momentos que pasamos juntos Las caricias nuevas que inventamos juntos El dolor amargo y el sabor a ti Te agradezco Todas esas veces en que fuiste mía Todas las tristezas y las alegrías Te agradezco todo Hasta el abandono Todas las tristezas y las alegrías 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 ¡Gracias!